Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología, en esta ocasión les presento las probabilidades para jugar con la Lotería de Santander este viernes 20 de septiembre de 2024. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Santander, el número 7654 y la fecha en que estamos jugando 20 de septiembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que las tengan en cuenta también en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas que se hacen salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar las siguientes probabilidades. 45-02, 13-12, 99-00, 65-71, 47-93, 28-69, 52-38, 30-87, 81-26, 04-45. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto.